Mira Fish, el programa que viene por ahí Es TV Pran TV Pran viene con su blog Busca Torrance y busco show En Youtube somos lo mejor Búscala en Twitter y síguenos Lunes de video Levanta y prende el computador TV Pran es lo mejor Rantan de bromas a montón Llegó el momento del show Abre tu Facebook y búscalo Rantan de risa y diversión Le une tu tuco Vaya esa mano en mi Si tu quieres ponchera, chequéalo Si te quieres reír, chequéalo Solo búscalo en la web y tripealo TV Pran y los gasas somos el terror Oh oh, TV Pran Lo que vamos a ver Eso yo lo sé TV Pran es el number one TV Pran está de moda TV Pran, TV Pran está de moda Lo mejor en la web TV Pran está pretty Puedes verlo aquí Yo tono Agua Viernes tormenta que va por la cuarta Rapidito que va por la segunda Martinelli en el carril 4 Mirella que quiere repasarse Y viene... Bueno que tal mi gente Ey, no está saliendo Freddy Idiota, quítate Ah Dale para allá Ah Ay, salgo Que tal mi gente TV Pran 507 Lunes de Videoblog Oye, espero que se encuentren bien Porque yo me encuentro realmente bien Porque me encuentro con Kevin Y con Freddy Ellos se estaban cogiendo delante del otro cuarto Mientras estaban preparando las cámaras Así que vamos a comenzar el acto protocolar Gracias a... El Videoblog de esta semana Le voy a conceder que si está comiendo Por favor aleje la comida de su mesa O de la sala donde esté comiendo El periodo, menstruación o regla Como lo conozcan Es el proceso natural que le ocurre a la mujer cada mes Ahí es donde empiezan los cambios de humor Y los cambios de temperamento de la mujer Vamos a representarla gráficamente Como ocurre este proceso Pues si, gráficamente Como le iba diciendo La mujer siempre cuando le viene el periodo Sangra por su órgano sexual O sea, la va a ir Freddy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa hombre? Es que me golpeé aquí Y yo estoy botando sangre Dale para allá, pero hey Me gusta que duro Me gusta que las personas que están viendo el video No pensaron mal Ahora sí, vamos a explicar gráficamente Las hormonas de las mujeres Cuando no tienen la regla Todo es hermoso y todo es tierno y puro love Pero, ¿qué pasa cuando llega el día de la menstruación, periodo o regla? ¿Qué me estás mirando? ¿No te puedo mirar ahora? Habla duro ¿Qué me estás mirando? No te quiero, hey No te estoy mirando Nada más te estoy observando Ve, voy a salir a jugar con mis amigos ¿Viste? ¡Lárgate! ¡Lárgate si quieres! ¡Ya me tienes cabrilla! Bebé, ¿pero qué te pasa? ¡Qué pasa de nada! ¡Qué pasa de nada! ¡No me digas nada! ¡No! 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 Lo que es distinto Y no me caes bien hoy No sé qué es lo que pasa Pero hoy no me estás cayendo bien No sé qué No, 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 no No te me pongas así No te me pongas así Por favor Por favor Por eso que a mí me cabrea cuando te vienen las reglas ¿Estás viendo cómo me tratas? ¿Ah? Yo te trataba mal ¿Ah? ¿Viste? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Viste? ¿Viste? Eso que a mí no me gusta esta vaina A ver Siempre me estás tratando mal a mí ¿Tú no sabes que yo te quiero mucho? ¿Qué te quiero mucho? ¡Tú no me tienes que gritar a mí! ¡Yo te estoy gritando! ¡Ayúdame! ¡No lo aguanto más! Así que las mujeres que están viendo olvidadas Te van a decir que a ustedes no les pasa eso No les ocurre este problema cuando les vienen las reglas Se ponen todas así histéricas Que nadie las puede tocar porque ¡UF! Se quiebra el cristal de Venecia Es por eso que a nosotros También nos vienen las reglas Porque tenemos que aguantarnos Los siete días que les voy a la sabana A veces ni vienen Tenemos que aguantarnos las ahí con ustedes Con sus dolores y su maltradeza Está bien, Pedro Aún así nosotros los hombres Las comprendemos Ahora ¿Qué pasaría si a nosotros los hombres Nos llegase A dar el periodo? Pero vos volvés Vos volvés Pásala, pásala, pásala Dale, dale, dale La quedas tú, la quedas tú La quedas tú, la quedas tú La queda usted, papá Déjese, tirársela Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué te pasó ahí, Fren? ¡Ay, ya la vi! ¡Ay, me vi una regla! ¿En este tiempo? ¿Tú no llegas a tu horario? No, 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 ey Yo no sabía que me iba a venir Ey, ¿no tenéis costa ahí? No, yo no traje Ya a mí se me pasó ¿Y tú? No, ya No hace mucho Se me fue la regla ¿Vamos así mismo? ¿No tú? ¿No importa? ¿Seguro? Ni protector tengo Es que yo no sabía que me iba a venir hoy Yo estaba contando mal Pero tienes que tener tu tiempo, Fren Yo tengo Si a nosotros nos hubiera dado eso Nosotros somos tan Poco me importa o sanguinario Que hubiéramos estado por la calle sangrados todo el día ¡Dale! Viene, viene ¿Qué te hable? ¡Manda, manda! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Manda, viene, viene! ¡Me la pasame! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, güey! ¡Qué sopa, copa, ey! ¡Limpies esa vaina, Fren! ¡Mire, ven! ¡Dipúame, varón! ¡No, no, no! ¡Mire, ven! ¡Ey! ¡Qué sopa! ¡Dale, mira esto! ¡Dale, me limpiame, pero que no tengo cota, hermano! ¡Cuándo tienes que comprar! Cuando tú sabes que te viene la regla, tienes que comprar esa vaina, Fren ¡Mira, hombre! ¿Qué pasó, pa? Ustedes se imaginan entonces nosotros por ahí Poco me importa con la regla O que fuera algo normal Que hablaron así, ¿qué? ¡Pátame un cota ahí! Se vería poco de esa vaina ¡Manda, Fren! ¡Manda, que manda! ¡Venga, venga! ¡Venga, balón! ¡Venga! ¡Venga, balón! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás viendo lo que estás haciendo? ¡Espotando tus asquerosidades! ¡Anda a comprar cotes, hombre! ¿Esto no están así, muchachos, hombre? ¿Qué? ¿No sé de qué? ¿Ah? Me está bajando, mira, me está bajando mucho Ahora vengo, cuenta Pero tú tienes que tener A ti esa vaina y cotes Cuando tú vas a jugar ¿Cómo? Trae tú tus cotes, Fren? ¿Cómo así? ¿Viste cómo le va a esa vaina? Mira cómo está No, hombre, Fren ¿Qué haces? ¡Mmm! ¡Ya! ¿A ti cómo te va? Pero eso sería terrible ¿Ah? Imagínate cuando nos viene Y que los dolores escólicos Esa vaina Focó Y que papá Cómprame de olivada y vaina De gel Porque el gel es el que me funciona Y que fuera todo normal así ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, Fren? Pásame Ahí está el baño Y si estás haciendo Poco tu papá No, no ¡Cólico, weón! ¡Ay, chas! Es terrible, Fren ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué sirve para esa vaina tú? ¿Tú qué tomas? Yo tomo té de manzanilla Para esa vaina ¡Ah! Esto no le viene ¡Esto no se ha desarrollado! ¡Ah, ya! Yo tomo pañitos calientes Eso sirve bastante ¡Dame el masajito! ¿Seguro? Claro, toco a mí Eso es terrible, Fren Eso es terrible ¡Ey! Anda ahí dentro Anda ahí dentro Y el pere de agua caliente ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso pasa, Fren! ¡Ey! Cuando a mí me viene terrible, Fren ¡Ey! ¿Por qué no te compro una de olivar? ¡Ay, no sé dónde hay! ¡Una para dos hombres! ¡Una para dos hombres! ¡Una para dos hombres! 26 Puedes decir, llegamos ya ¿Tú crees que está aquí? Él tiene que estar aquí Él tiene que estar aquí Ey, ¿qué sopas? ¿Qué sopas, compa? ¿Qué me vamos a hacer? ¿Cómo andas, mi hermano? ¡Vete! Ey, vamos a llegar ¡Apa! ¡Qué compa! Ahí estamos Dos por uno hoy ¿Cómo no? ¿Qué no voy a poder? Estoy con la novia mía ahí, Fren ¡Ah! No, 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 no ¿Qué güey está así Tiene la regla, Fren ¡Ah, no! Yo llego ahora allá Pues venga, buscame ¡Dale, dale, tranquilo! ¡Vamos a la derecha! ¡Dale, dale, dale! Como a las cuatro viene un cambio ¡Dale, tranquilo, dale! ¡Ey! Tiene la regla, culpa Yo no lo atoco ¿Para ti le esa vaina, Fren? ¡Mi hermano! ¡Chíclale, chíclale! ¡Llega! ¡Eh, gustado! Vamos para adelante Que la llame hace Yo, mío, papá Vamos, ¿qué pasó? Ey, ¿esa vaina? ¿La de esa vaina, Fren? ¿Qué cosa más? Esa vaina que tiene En las mejillas oye vamos a darle unos saluditos especiales a toda esa gente que siempre interactúa con nosotros en la página de facebook saludo para los ladies ríos también para arnulfo alejandro para eric nieto alex batista y para guadalupe jaén saludo a todas esas personas que siempre interactúan en la página de facebook ya saben te deprán 507 nuestra página de facebook síganos escríbanos ahí cualquiera torrancia cualquiera cosa del programa y nosotros le mandamos un saludito acá en facebook o lo pasamos aquí como acabamos de pasar un saludo en el vídeo blog a todas las personas que lo escribieron en twitter vienen los saluditos oye speed boy music no escribió por acá bendiciones a todo el staff lo hace muy bien y estamos esperando toda la banda del próximo vídeo blog respeto máximo para pit boy list de long también nos escribe estos manes fueron parte de mi presentación final de una materia de posgrado con sus vídeos en su canal de youtube saludos para list de león también y liana jennifer también nos escriben felicidades muchachos en cada vídeo blog hacen demostrar que en chitré si hay talento y que él y que no siempre la juventud anda en cosas malas también si quieren saludo en twitter arroba te deprán 507 sigan eso no cuesta nada nosotros cobramos la mano los 15 y los 31 bueno miente hasta aquí el vídeo blog de hoy espero que haya sido sobrado espero que no haya vomitado y nada de esa vaina Freddy casi se caiga de atrás con la lámpara y todo eso bueno miente ya saben suscríbanse a nuestro canal en youtube ahí arribita en el canal de youtube suscribirse tienes que tener una cuenta crean las medidas de pereza y crean la cuenta en youtube jualalala lelén jualalala lelén jualalala lelén jualalala lelén jualalala lelén a mover el esqueleto bueno también quiero mandarles saludos para eira martínez y para denis castillo también un saludo para ustedes